Don Michelotto, el hombre al que todos respetaban. El Cardenal Borgia mantenía que en cada familia alguien debía entregar su vida a la fe y predicar a palabra de Dios. Pero para que pudiera tener éxito en su misión divina, también debía haber alguien que garantizase la seguridad de la familia. De ahí que Rodrigo razonara que aquellos que se sentaran en el trono de la iglesia debían contar con el apoyo de una mano humana que los defendiera del mal. Pues éste siempre estaba al acecho en el mundo de los hombres. Al Cardenal no le sorprendía que el joven Don Michelotto hubiera sido llamado a cumplir ese papel. Pues, sin duda, Miguel Corela era un hombre de una naturaleza superior. Por muchos que sus enemigos intentaran mancillar su reputación con todo tipo de falsas habladurías, su fidelidad para con el Padre Celestial. Y la causa divina estaba fuera de toda duda. El Cardenal tenía la absoluta certeza de que Don Michelotto siempre sometería sus propios deseos a los de la iglesia. Igual que el Cardenal, creía que sus actos estaban guiados por la mano de Dios. Don Michelotto sucedía que sus manos eran guiadas por la misma fuerza divina. ¿Por qué no existía la posibilidad de cometer un acto injusto ni pecaminoso? Pues, ¿acaso no estaba enviando un alma a su Creador cada vez que pagaba el aliento de un enemigo del Cardenal? Así fue, como, al poco tiempo de recuperarse su hijo, Rodrigo Borgia, que también se había criado en Valencia, mandó llamar a Roma a su sobrino, que por aquel entonces tenía veintiún años. Consciente de los peligros que lo acechaban, el Cardenal confió así la seguridad y el bienestar de su familia a Don Michelotto. A partir de ese día, los hijos del Cardenal rara vez se dieron la vuelta sin toparse con la sombra de Don Michelotto. Cuando sus deberes de vicecanciller se lo permitían, el Cardenal aprovechaba cualquier momento libre para visitar a sus hijos y jugar con ellos. Además que siempre podía, llevaba a sus hijos consigo a la magnífica hacienda que poseía en la campiña. Capítulo 2 Retirada en las colinas de los Ampeninos, un día de camino de Roma, hacienda conocida como Lago de Plata. Estaba formada por un magnífico bosque de cedros y pinos y un pequeño lago de aguas cristalinas, rodeadas de paz, de los más bellos sonidos y de colores de la naturaleza. Todos los días al alba y al atardecer. Nuevamente capítulo 2 Retirada en las colinas de los Ampeninos, un día de camino de Roma, la hacienda conocida como Lago de Plata, estaba formada por un magnífico bosque de cedros y pinos y un pequeño lago de aguas cristalinas, rodeadas de paz y de los más bellos sonidos y los colores de la naturaleza. Los días del alba y al atardecer las aguas del lago se teñían del color de la plata. Era un auténtico paraíso terrenal. Rodrigo Borgia, tras recibir las tierras como obsequio de su tío, el Papa Calixto, había ordenado construir el palacete al que le gustaba acudir con su familia, huyendo del asfixiante calor del verano romano. No había ningún lugar en el mundo donde el cardenal se sintiera más feliz. Durante los dorados días del estío, los niños se enfrascaban en el lago y corrían libres por los exuberantes prados verdes mientras el cardenal paseaba entre los fragantes limoneros acariciando las cuentas doradas de su rosario. Durante esos momentos de paz, Rodrigo Borgia nunca dejaba de maravillarse ante la belleza del mundo, ante la belleza de su mundo. Había trabajado muy duro y a conciencia desde que era muy joven obispo, pero ¿hasta qué punto bastaba eso para explicar su buena fortuna? ¿Cuántas personas no trabajaban de forma denodada sin obtener recompensa alguna? ¿Ni en tierra ni en cielo? La gratitud llenaba el corazón del cardenal. Mientras, elevaba una oración al cielo y pedía por el futuro de los suyos. Pues, pese a su fe, aún albergaba en su interior el temor oculto de que un hombre, agraciado, con una vida como la suya, algún día tuviera que someterse a una prueba de gran dureza. No cabía duda de que Dios otorgaba su abundancia libremente. Pero tampoco cabía duda de que para ser digno de dirigir el rebaño del Señor, un hombre debía mostrar la pureza de su alma. Pues, como si no podría juzgar al Padre Celestial la valía de ese hombre, el cardenal esperaba poder estar a la altura de esa prueba cuando llegara el momento. Una noche tras darse cuenta de una espléndida cena junto al lago, el cardenal obsequió a sus hijos con un espectáculo de fuegos artificiales, mientras Rodrigo sujetaba a Jufri en sus brazos, y Juan se aferraba con fuerza a sus vestiduras. El cielo se llenó de estrellas plateadas, arcos luminescentes y brillantes cascadas de color. César cogió la mano de su hermana Lucrecia, que gritaba con cada nueva explosión de pólvora, sin dejar de mirar el suelo iluminado. Al observar el temor de su hija, el cardenal dejó a Jufri al cuidado de César y se agachó para coger en brazos a Lucrecia. No te preocupes, dijo. Tu padre cuidará de ti. Sujetando a su hermano pequeño, César se acercó a su padre para escuchar cómo hablaba con amplios gestos y gran elocuencia sobre todas las constelaciones del cielo. Y la voz de su padre era tan cálida que incluso entonces César supo que estaba viviendo un momento que siempre recordaría. Pues esa noche, César era el niño más feliz de la tierra y se sentía como si no hubiera nada en el mundo que él no pudiera lograr. A medida que sus hijos fueron creciendo, cuando el cardenal empezó a conversar con ellos de religión, de política y de filosofía, explicándoles el arte de la diplomacia y el valor de la religión y de la estrategia política, aunque César disfrutaba de esos retos intelectuales, pues su padre era uno de esos hombres capaces de contagiar su entusiasmo o cuantos lo rodearan. A Juan parecía aburrirle. Tras el episodio del envenenamiento, el cardenal había consentido a Juan hasta tal extremo que éste cada vez se mostraba más osco y caprichoso. De ahí que fuera su hijo César en quien el cardenal depositaría mayores esperanzas, Rodrigo disfrutaba sinceramente de cada una de sus visitas al palacio de Orsini, pues tanto su prima Adriana como la joven Julia lo agazajaban con todo tipo de atenciones. Julia, que procedía de una familia de la baja aristocracia, estaba prometida con Orso Orsini varios años más joven que ella y aportaría un dote de trescientos florines, una suma nada desdeñable. Tenía los ojos grandes y azules y unos labios plenos, su cabello, de un rubio más luminoso incluso que el de Lucrecia, le llegaba prácticamente hasta las rodillas. Así no era de extrañar que empezara a ser conocida como la bella en toda Roma, ni tampoco que el cardenal empezara a sentir un afecto especial por ella. Del mismo modo en que los hijos del cardenal siempre se alegraban de ver a su padre. Julia también anticipaba sus visitas con anhelo. La presencia de Rodrigo la hacía ruborizarse, como le ocurría a la mayoría de las mujeres a las que había conocido el cardenal. Tras ayudar a Lucrecia a lavarse el cabello y a vestirse con sus mejores ropas, la propia Julia siempre se esforzaba por sacar a relucir todo su atractivo ante la perspectiva de una visita del cardenal. Y a pesar de la diferencia de edad, Rodrigo Borgia nunca dejaba de deleitarse de la contemplación de la joven Julia. Cuando llegó el momento de celebrar, los esponsales entre Orso, el ahijado del cardenal y la bella Julia, por respeto hacia su prima Adriana y por el afecto que sentía hacia la joven novia, Rodrigo Borgia se ofreció para presidir la ceremonia en el Vaticano. El día señalado para los esponsales, Julia con su vestido de satén blanco y un velo engarzado con pequeñas perlas plateadas cubriendo su dulce rostro. Le pareció al cardenal la mujer más hermosa que había visto nunca. La niña que había conocido se había convertido en una mujer tan atractiva que el cardenal apenas pudo dominar su pasión. Orso fue enviado al poco tiempo a la villa que el cardenal tenía en Basanelo, donde recibiría la instrucción necesaria para convertirse en un soldado. En cuanto a Julia Farsenio, la hermosa joven no tardó en entregarse voluntariamente a los deseos carnales de Rodrigo Borgia. Al alcanzar la adolescencia, César y Juan fueron enviados a continuar su educación. Lejos de Roma En vista de las dificultades que Juan tenía con los estudios, el cardenal razonó de que la vida de un sacerdote no era la más apta para su hijo. Juan sería soldado. En cuanto a César, su inteligencia hacía aconsejable que continuara sus estudios en Perugia. Tras demostrar su talento durante dos años en esa ciudad, fue enviado a completar sus estudios de teología y ley canónica en la Universidad de Pisa. Pues el cardenal albergaba la esperanza de que siguiera sus pasos. Y ascendía. Él ascendiera hasta lo más alto de la jerarquía eclesiástica. El cardenal nunca había llegado a forjar una relación tan estrecha con Joffrey como con los otros tres hijos que le había dado a Vanosa. De hecho, en lo más profundo de su ser siempre había dudado que Joffrey fuese su hijo, pues, ¿quién puede llegar a conocer los secretos que esconde el corazón de una mujer? Antes de conocer a Vanosa, el cardenal había tenido otros tres hijos fruto de relaciones con cortesanas. Pero aunque nunca hubiera dejado de cumplir su deber para con ellos, Rodrigo Borgia había depositado todas sus esperanzas en los que tuvo con Vanosa. El cardenal había ostentado el cargo de vicecanciller bajo distintos pontífices. Había servido a Inocencio, el actual papa, durante los últimos ocho años, y había ofrecido lo mejor de sí mismo para fortalecer el poder y la legitimidad de la iglesia. Pero ni la fidelidad de sus consejeros, ni la leche fresca de una madre, ni tan siquiera la transfusión de la sangre de los tres niños, pudo salvar la vida del papa Inocencio. Cada uno de los tres niños había sido obsequiado con un ducado, y al fracasar los experimentos médicos, sus padres fueron obsequiados con un lujoso funeral y cuarenta ducados. El papa Inocencio había dejado vacías las arcas del papado y el Vaticano. Se encontraba indefenso ante las afrentas de los reyes de España y de Francia. Las finanzas del Vaticano se encontraban en tal estado que el sumo pontífice se había visto obligado a empeñar su tiara, su sagrado tocado, para poder comprar palmas para distribuir por Roma, el domingo de Ramos. En contra de los consejos de Rodrigo Borgia, Inocencio había permitido que los gobernantes de Milán, Nápoles, Venecia, Florencia y otras muchas ciudades se retrasaran a la hora de hacer efectos, todos efectivos sus tributos al tesoro de la iglesia. Además, Inocencio había dilapidado una verdadera fortuna, sufragando una cruzada en la que ya nadie deseaba participar. Como resultado de todo ello, ahora iba a hacer falta un auténtico mago de la estrategia y las finanzas para devolver su antigua gloria y esplendor a la iglesia. Pero, ¿quién podría ser ese hombre? Todo el mundo se hacía la misma pregunta. Pero la respuesta dependía exclusivamente del sacro colegio cardenálico, cuyos miembros habían de tomar su decisión guiados por el infalible auspicio del Espíritu Santo, pues un papa no podía ser cualquier hombre, sino alguien enviado a la tierra para cumplir los designios del sumo hacedor. El 6 de agosto de 1492, Tras el fallecimiento de Inocencio, el cónclave cardenálico se reunió en la capilla sextina para elegir al nuevo papa, algo para lo cual era necesario lograr una mayoría de dos tercios. Fieles en la tradición, los 23 miembros del sacro colegio cardenálico comenzaron las deliberaciones necesarias para nombrar al sucesor de San Pedro. El vicario de Cristo, el nuevo guardián de la fe, el hombre que no sólo se convertiría en el líder espiritual de Santa Iglesia Católica, sino también en el líder terrenal de los estados pontificios, un hombre que debería poseer una inteligencia privilegiada, una capacidad trovada para dirigir tanto a hombres como a ejércitos, y el talento necesario para obtener ventajas mediante acuerdos con los gobernantes locales y los principales monarcas extranjeros, pues el hombre que llevaba la tierra tenía, tendría la responsabilidad de reunir y administrar varias riquezas. Y de él dependía reunificar y fragmentar definitivamente ese conglomerado de ciudades y provincias feudales que conformaban el centro de la península itálica. De ahí que incluso antes de que el Papa Inocencio falleciera, ya se hubiera establecido alianzas que hubieran prometido propiedades y títulos, y se hubieran comprado lealtades para apoyar la elección de los principales candidatos. Entre el selecto grupo de posibles candidatos, al Solio Ponticic, el pontificio eran pocos los que podrían considerarse merecedores de ese privilegio. El cardenal Ascanio Sfarsa de Milán, el cardenal Sibbo de Venecia, el cardenal Della Roberi de Nápoles, y el cardenal Borgia de Valencia. Sin duda alguna uno de ellos sería el nuevo Papa. El cardenal Ascanio Sfarsa de Milán, el cardenal Sibbo de Venecia, el cardenal Della Roberi de Nápoles, y el cardenal Borgia de Valencia. Sin duda alguna uno de ellos sería el nuevo Papa, aunque al no ser italiano las posibilidades de Rodrigo Borgia eran escasas. Su mayor obstáculo era su origen español, y aunque hubiera cambiado su apellido español Borgia por el italiano Borgia. Borja por el italiano Borgia. Eso no bastaba ni mucho menos para dejar de ser visto como un extranjero. Aún así, Rodrigo Borgia no podría ser descartado, pues llevaba más de 35 años al servicio del Vaticano y sus méritos eran extraordinarios como vicecancillar. Había resuelto complejas situaciones diplomáticas de forma ventajosa para la iglesia y con cada nuevo éxito. Había aumentado sus propias riquezas el cardenal Borgia. Había situado a muchos miembros de su extensa familia en puestos de poder y les había concedido títulos y privilegios que las familias de más rango abolengo de Italia consideraban una ursurpación. ¿Un papa español? ¡Imposible! El solio pontificio estaba en Roma y, como tal, debería ser ocupado por un italiano. Ahora rodeado del más absoluto secretismo, el cónclave emprendió su tarea aislados en celdas individuales dentro de la amplia capilla. Los cardenales no podían tener ningún contacto entre sí. Ni tampoco con el mundo exterior. Cada cardenal estaba obligado a tomar su decisión de forma individual mediante la oración y la única intercesión del Espíritu Santo. En el interior de cada una de las húmedas y oscuras celdas tan solo había un pequeño altar con un crucifijo y varios sirios encendidos como toda ornamentación un duro camastro, un orinal, una jarra de agua, sal, una cesta con almendras, garrapiñadas, mazapanes, bizcochos y azúcar. Al no haber una cocina, cada comida era preparada en los palacios de los cardenales y transportada en recipientes de madera que los criados entregaban a través de la pequeña verdura que había en la única puerta de la capilla. Los cardenales debían de ser rápidos en su decisión ya que, transcurrida la primera semana, las raciones empezarían a reducirse y tendrían que alimentarse exclusivamente a base de pan, vino y agua. Tras la muerte del Papa Inocencio, el caos se había adueñado de Roma. Sin gobierno, los comercios y las casas eran saqueadas y los asesinatos se contaban por centenares y lo que era aún peor. Mientras siguieran, sin haber un sumo pontícice, la propia Roma corría peligro de ser conquistada. Miles de ciudadanos se habían congregado frente a la Basílica de San Pedro, oraban, ondeaban estandartes y cantaban himnos con la esperanza de que pronto hubiera un nuevo Papa que acabara con el infierno que se había apoderado de la ciudad. Dentro de la Capilla Sixtina, los cardenales luchaban con su propia conciencia, pues. De no ser cuidadosos en su decisión a cambio de salvaguardar sus bienes terrenales, podían ver condenadas sus almas. La primera ronda de deliberaciones duró tres días, pero ningún cardenal obtuvo la mayoría necesaria. Los votos estuvieron repartidos entre el cardenal Ascanius Forza, de Milán, y el cardenal de la Robere, de Nápoles. Ambos con ocho votos. Rodrigo Borgia obtuvo siete votos. Una vez completado el recuento, tal como exigía la tradición, los votos fueron quemados. La muchedumbre que llegaba llenaba toda la plaza, observó atentamente el humo negro que surgía de la chimenea formado lo que parecía un oscuro signo de interrogación sobre la capilla sextina, interpretándolo como una señal divina. Se santiguaron y levantaron sus crucifijos al cielo. Como no salió ningún emisario al balcón, rezaron con más fervor incluso antes, incluso que antes. Mientras tanto, los cardenales habían regresado a sus celdas para reconsiderar sus votos. Dos días después, la segunda votación no ofreció ningún cambio en esta ocasión cuando la fumata negra se elevó sobre el Vaticano. Las oraciones se llenaron de desesperanza y los himnos sonaron con menor intensidad. Un ambiente sombrio se apoderó de la plaza, que tan solo estaba iluminada por la luz parpadeante de algunos faroles. Los rumores empezaron a extenderse por las calles de Roma. Al amanecer al día siguiente, algunos ciudadanos juraron haber visto tres soles idénticos en el cielo. La muchedumbre, asombrada, lo interpretó como una señal de que el próximo pontífice lograría restablecer el equilibrio entre los tres poderes del papado, el terrenal, el espiritual y el divino. Parecía un buen presagio, pero también hubo quien dijo que aquella noche dieciséis antorchas se habían encendido de forma espontánea en lo más alto del palacio, del cardenal, de la roberé, y que todas, menos una, se habían apagado inmediatamente después. Sin duda, era un mal presagio. ¿Cuál de los tres poderes del papado sería el que lograra prevalecer? Al oír el nuevo rumor, los fieles reunidos en la plaza se sumieron en un silencio sobrecogedor. En la capilla existina, los cardenales parecían encontrarse en un callejón sin salida. Las celdas cada vez resultaban más frías y húmedas y los cardenales de mayor edad empezaban a sentir los efectos de la presión. Era insoportable, como podría pensar nadie con claridad, con el vientre revuelto y las rodillas en carne viva. Esa noche, varios cardenales abandonaron sus celdas. Se negociaron cargos y posesiones. Se forjaron nuevas lealtades. Y se hicieron todo tipo de promesas, pues un cardenal podía lograr grandes riquezas y oportunidades a cambio de su voto. Pero las mentes y los corazones de los hombres son veleidosos y las tentaciones siempre están al acecho. Pues si un hombre es capaz de vender su alma a un diablo, ¿acaso no podría vendérsela también a otro? En la plaza el gentío cada vez era menos numeroso. Cansados, descorazonados, preocupados por su seguridad y la de sus casas, muchos ciudadanos abandonaron la plaza. Y así a las seis de la mañana, cuando el humo de la chimenea por fin se tornó blanco y volvieron a abrirse las ventanas tapiadas del Vaticano, apenas quedaban algunos fieles en la plaza. Una figura vestida con ricos hábitos proclamó desde el balcón. Habemos papa. Aquellos que conocían las dificultades con las que se había topado el cónclave se preguntaban que cardenal que cardenal habría salido elegido finalmente, Ascanios Forza o Della Rovere, hasta que una nueva figura, un hombre de imponente tamaño, salió del balcón y lanzó y lanzó a la plaza unos trozos de papel en los que se podía leer Habemos, papa. El cardenal Rodrigo Borgia de Valencia El papa Alejandro VI Alabado sea el Señor. El Señor Señor El Señor